Ahora tenemos la gran oportunidad de poner un candidato con posibilidad de ganar las elecciones en la primera vuelta electoral en la casilla 3 del partido reformista. Esa oportunidad, a esa oportunidad se le suma... ¿Así va a estar estructurada la boleta? Claro, la casilla 3, la del partido reformista, seguro. Entonces nosotros podríamos ahí la cara de Danilo Medina y si aprueban poner la candidata vicepresidenta, la cara de Margarita Sedeño y nuestra gente votaría entonces en la casilla 3 si por primera vez tendríamos la oportunidad de que al reformismo se le cuenten los votos, pero no solamente eso, de que trabajaríamos para que voten en la casilla colorada y esa casilla colorada con una cantidad de votos importante entonces, esa cantidad de votos sirva como plataforma para construir ese partido que nosotros aspiramos. Yo creo que es una gran oportunidad que tenemos de agregar nuestros votos al proyecto del futuro del país, al proyecto del progreso del país, que es el proyecto de Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana con las Fuerzas Aliadas y al mismo tiempo conseguir un proyecto propio del partido que es el aumento del caudal de votos colorados y que se cuenten los votos del Partido Reformista Social Cristiano. Don Humberto, ese no es el futuro, ese es el presente. Y el futuro también, y el futuro también, porque fíjate, ustedes están hablando de periódicos hace un rato. Yo creo que el futuro está en quien tiene una visión de futuro, en quien tiene una perspectiva de futuro. Yo puedo comprar un candidato que me hable a mí de volver a la época de Trujillo, de tener el servicio militar obligatorio o de plantear que la libertad es una patología y que para esa patología lo que plantea implícitamente en el día de ayer es el autoritarismo. Entonces, por lo menos en mi caso, yo creo que en el caso de ninguno de los que estamos aquí, vivimos la época de la dictadura y yo no quiero ir ahí, yo no quiero ir atrás. Esa es la verdad y por eso trabajo para el futuro. Pero ese es el candidato que la última encuesta a la GALU lo sitúa en la preferencia del electorado. ¿Y Polito Mejía? ¿Y qué? A seis meses de las elecciones, por supuesto, en mismo momento. Yo no me considero para nada que tengo que asumir posiciones que tienen que ver con encuestas mayoritarios o minoritarios. He sabido ser minoritarios y mayoritarios. Yo creo que el país va a votar por el futuro y yo creo que el país va a enterrar ese proyecto en forma definitiva. Es el presente, Don Humberto. Y yo creo que ese proyecto es el retroceso y el pasado. Don Humberto, es el presente. ¿Usted está en el presente, en el gobierno, como usted acaba de decir? ¿Usted es parte del presente, no del futuro? Nosotros somos parte del presente que proyecta un futuro. Un futuro donde definitivamente nosotros planteamos dos macrotemas que creo que son enormemente importantes para el país y que hemos demostrado que podemos lograrlo. ¿Cuáles? En primer lugar, mantener el crecimiento y la estabilidad económica en la República Dominicana. Y en segundo lugar, hacer una reforma institucional que provea a la República Dominicana de un mejor gobierno, una mejor gobernanza. Creo que eso lo hemos logrado. Que las leyes no se cumplen, Don Humberto. En el gobierno del cual usted forma parte, no cumple sus leyes, no cumple la Constitución de la República. ¿Qué institucionalidad estamos hablando? Yo creo que eso no es cierto. Creo que este es un gobierno que ha demostrado, no solamente que cumple las leyes, sino que el presidente Fernández ha demostrado que es capaz de construir una República Dominicana de futuro. Nosotros tenemos desde el 26 de enero del año pasado una nueva Constitución en la República Dominicana y es apadrinada por el presidente Fernández. Tenemos cortes judiciales nuevas cuya escogencia ha sido televisada a todo el país y ha sido ahí que en una forma transparente. Y así ha sido liderado por el presidente Fernández. ¿Usted se acuerda de la frase de Balaguer? Que la Constitución es un pedazo de papel. Sí, pero en el caso del presidente Fernández no es la realidad eso. Yo creo que el presidente Balaguer estuvo absolutamente equivocado en ese tema. Creo que la Constitución, no solamente la ley de leyes, sino es lo que debe regir la vida institucional de un país. Y una Constitución como la que tiene la República Dominicana es un paso de avance enorme. Y quien apadrina eso es precisamente el presidente Leónel Fernández, que está muy por encima del dime y direte político diario y se coloca verdaderamente como un estadista y un referente en la República Dominicana. Don Humberto, pero precisamente en términos institucionales, ¿es este mismo gobierno que crea una fuerte plataforma para prevenir la corrupción el que ni siquiera ha iniciado un solo caso? Iniciado, para demostrar la inocencia de los casos que se imputan, casos de corrupción. Hablo de la DPCA, de la dirección de corrupción administrativa. Mira, este gobierno es el que ha enfrentado en este país el crimen organizado y el narcotráfico. Este gobierno. Aquí no hay un solo caso, ni de secuestro ni de narcotráfico que no se haya sido aclarado. Están presos, están extraditados. Este gobierno es el que está creando a través del IPAC, de la iniciativa ciudadana para evitar la corrupción administrativa, de los instrumentos para dar seguimiento a las instituciones, precisamente para disminuir el impacto de la corrupción en la República Dominicana, que es un mal global. Este gobierno no solamente está creando los instrumentos, sino le está dando participación a la sociedad civil, a la clase empresarial, a todos los organismos internacionales para que participen en ese seguimiento. Y te lo digo yo, que trabaja en una institución pública. O es que aquí no se sabe que ahora en cada institución pública hay un contralor de la Contraloría General de la República que impide el uso y abuso de los fondos del Estado como se hacía antes. Aquí ha habido un avance institucional enorme en el tema de la administración pública. Aquí hay una secretaría o un ministerio de administración pública que cada día avanza hacia constituir lo que es una carrera administrativa, en el caso nuestro, por ejemplo, de la Comisión de Reforma. Ahí está en el Congreso ya la ley de carrera sanitaria que va a proveer a todo el personal de salud de la República Dominicana de una seguridad jurídica para lo que son sus, para lo que es su labor en los hospitales y clínicas públicas. Entonces, estamos hablando de un país que desde el punto de vista institucional está avanzando, sobre todo porque tenemos un atraso enorme. Y todo eso se debe necesariamente a lo que es la visión del país de futuro que tiene el presidente Leónel Fernández y que tiene muchos funcionarios de su gobierno. Pero entonces, no es suficiente entonces porque Transparencia Internacional nos sitúa en un informe sobre corrupción entre los países más corruptos de América Latina. Bueno, hay que ver de dónde sale esa ONG y cuáles son los parámetros e indicadores que usan para hacer eso. Porque lamentablemente yo tengo ya siete años trabajando con organismos internacionales y los organismos internacionales hay que tomarles con pinza muchas veces las informaciones. Yo puedo aceptar o no el dato. Ahora, de que estamos trabajando para mejorar, no hay duda de que el país ha mejorado en una forma suficiente y en una forma sostenida. Hay un aspecto importante en esta parte que usted mencionó ahora sobre la sanidad pública. Usted, de la Comisión de Reforma del Sector Salud, uno de los planes que se tuvo cuando se creó la Comisión y cuando se creó el Sistema de Seguridad Social, estaba el crear los servicios de atención fuera de los hospitales para facilitar y descongestionar los hospitales públicos. Estos servicios primarios no se están dando y no se acaba de crear a pesar de que es una intención que se ha tenido de hace diez años. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué falla eso? ¿Por qué no se puede aplicar la ley? Y que ahora las sociedades especializadas tampoco quieren que se habiliten estas unidades de atención. O sea, ¿por qué no se puede aplicar la ley? En este caso, una ley que está en su mano. Mire, la salud en sentido general ya no es vista como un servicio, es vista como una industria. Y en esa industria existen múltiples factores, sobre todo de intereses, en el tema sanitario. La República Dominicana... Eso es horrible. Es así. Es una realidad. Es una industria de salud. Es más, déjeme decirle. La industria más poderosa del mercado mundial. Claro, porque implica industria de medios diagnósticos, implica industria farmacéutica, que es la industria más poderosa a nivel mundial. Correcto. Entonces, estamos hablando, y en el cual los médicos, el equipo de salud, es simplemente un engranaje de la industria. Es simplemente parte de la industria.